Continuamos con mucho más fiesta provincial del trigo, se están viviendo unos días de verdadera fiesta porque el clima está acompañando lo que hace que mucha más gente tenga ganas de disfrutar de cada uno de los rincones y de las propuestas y estamos ahora en la muestra comercial con uno de los proyectos que ya veníamos anunciando en charlas de café y que promete sumar muchísimo valor a Tres Arroyos que es el barrio San Juan de los Arroyos y tenemos aquí a Javier de Lagos, uno de los integrantes de este proyecto que nos encontramos una vez más. Bueno, ¿cómo estás Javier? Bien, bien, muy bien, muy feliz de estar en la fiesta del trigo por primera vez, primera vez del proyecto, primera vez yo y la verdad que todo el equipo de San Juan de los Arroyos está muy entusiasmado con esta propuesta para promocionar el proyecto que es realmente muy novedoso y estamos comunicando lo que realmente es. Sí, yo lo presenté como barrio pero en realidad es eco barrio San Juan de los Arroyos y esta palabrita, estas tres letras de adelante hacen toda la diferencia de esta propuesta. Exactamente, exactamente, porque es un complejo inmobiliario, un conjunto inmobiliario al cual nosotros le tratamos de aplicar todas las tecnologías y metodologías amigables al medio ambiente como para hacerlo sostenible en el tiempo y tratar de mitigar la tan temida huella de carbón que nos está trayendo a nivel global muchos problemas lamentablemente. Sí, la verdad que esto más allá de ser una propuesta habitacional de valor, también es una propuesta a otra forma de vida que todos deberíamos empezar a plantearnos. Exactamente y por ese motivo hemos adoptado el eslogan Otra Vida. Invitamos a nuestros ya vecinos porque ya tenemos unas cuantas parcelas comercializadas y les decimos tal cual, inician a partir de ahora una nueva vida, otra vida. Y acá en esta fiesta por supuesto llega gente que ya debería estar más en contacto con el proyecto que ustedes vienen promocionando a nivel local hace mucho pero también mucha gente de la zona que se puede encontrar con esta propuesta y que lo puede ver como una inversión. Exactamente, se dan todo tipo de casos. Gente que lo conoce, que conoce mucho, que conoce un poco de la zona y bueno, en todos lo más gratificante es la buena acogida del proyecto como idea, como realidad porque hoy ya no estamos como idea, como hace seis meses atrás cuando nos hiciste la primera nota. Se dan las palas trabajando ahí. Exactamente, ya estamos materializándolo, que es lo más importante, ver una idea transformada en realidad. Porque lo más difícil es ver la semilla antes de que germine, decía un profesor mío, ¿no? Ahí es donde se ven los verdaderos visionarios que apuestan ese proyecto antes de que se ponga en marcha que por lo que vos me decís, ya hay, ¿no? Ya tienen que... Ya tenemos clientes, compradores, personas que nos están como apurando para acelerar toda la culminación de obras que son muchas y todas llevan su tiempo y su diagramación y su programación, pero dispuestas a construir, a ya instalarse en nuestro barrio. Muy bien. Me imagino que cuanto antes accedan a la propuesta, en términos financieros deben tener algún beneficio en cuanto a la financiación y demás, ¿no? Exactamente. Se están manejando valores iniciales como para este proyecto. Para motivar la comunidad. Exacto, porque es un proyecto de valor agregado permanente y continuo a través del tiempo. Porque cada construcción, tanto de parte del consorcio como de parte de cada uno de los propietarios, agrega valor al conjunto y lo hace de mayor calidad, de mayor confort, de mayor prestigio. Y bueno, si logramos armonizar entre todos esta buena idea que es otra vida, vamos, seguramente nos espera el éxito. Seguramente habrá reglas de convivencia y algunos requisitos para ingresar, ¿no? Requisitos para ingresar suena un poquito duro. El consorcio tiene un reglamento de construcción que delimita una calidad mínima en cuanto a las construcciones en sí y un reglamento de convivencia. Pero es algo normal, es algo pensado, es algo lógico. Para que quienes acceden a un ecobarrio ya tienen en cuenta estas condiciones. Y es un emprendimiento que se organiza bajo el régimen de propiedad horizontal especial, donde cada lote lo hace, es copropietario en su parte correspondiente y proporcional de todas las áreas comunes a nuestro barrio, que son calles, plazas, plazoletas, polideportivo, que es la gran innovación que tiene este desarrollo. Integrar la vida cotidiana con la vida a lo social, en contacto pleno con la naturaleza. Fabuloso. Seguimos teniendo una nota pendiente en el lugar, que la vamos a hacer más sobre mitad de año, tal vez. Quizás no tanto, sea antes. Ha sido postergada por el tema de obras. La obra básica que es el movimiento del suelo, que implica un gran volumen de terreno, nivelado, acomodado y acondicionado, que bueno, es cuestión de tiempo, pero se ha hecho realmente en tiempo récord. Muy bien. Bueno, Javier, muchísimas gracias por ahora. Queremos seguir recorriendo la muestra para compartir con nuestro público, pero invitamos a todos aquellos que estén interesados y quieran conocer más detalles a que se acerquen ahí, en el frente de Galería Tres Arroyos, donde ustedes tienen la oficina. Exactamente, en Colón 467. ¡Hasta la prosperidad!